¿Vos habéis leído el libro de los viajes del Oliver? Sí. Marta, ¿te ha gustado el viaje a Volpatar? Pues si te digo la verdad, no. El que me ha gustado más ha sido el de mi libro. Pues también me ha encantado el viaje a Volpatar porque hay partes muy divertidas y muy bonitas. ¿Cómo es que no te ha gustado el viaje a Volpatar? Porque me gusta más la parte en que Gulliver es gigante y los liriputienses son enanos. Me hace mucha gracia. Verónica, ¿qué capítulo te ha gustado más? Me ha gustado el capítulo del viaje a Volpatar porque me gustan los signos matemáticos. A mí me ha gustado el capítulo de Volpatar porque me gustan cómo son los liriputienses y también los inmortales. Me ha gustado el viaje al País de Volpatar un minuto a Volpatar porque sus habitantes eran caballos inteligentes. A mí el viaje a Volpatar me ha encantado, ya que es muy divertido. A vosotros que hay lo que desea pedirles al libro. A mí no me ha gustado el viaje a Volpatar porque la gente que había era muy horrorosa y a mí no me gustaría ser como ellos. Gerard, ¿crees que Volpatar es un personaje real o inventado? Inventado porque los países no eran reales. Yo creo que es una historia inventada porque los personajes no pueden ser reales. Pues yo creo que no es una historia inventada porque hay gente que puede medir más de dos metros y tu tío finas llegada. No sé, diez metros no hacen los gigantes. Hacen más. Venga, que abren la puerta y vamos a mirar la película. ¿Será que te damos otro día para ir a ver una película? Si no tenemos muchos deberes, pues sí. Adiós y hasta otro día. Adiós. 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 Adiós.